Música 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 Apaga esa mierda Ya bueno, ya apago el vecino suelo La concha tu madre apaga tu alarma lo rompo con to Música 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 Recuerdo Cuando eran Chiquitines Mis pequeñitos Yo era el gigante Que los ayudaba Cuando caí Y la vida Era Divertida Mis pequeñitos Reíamos Siempre Y el mundo Todo giraba Tierra tierno Yo fui el héroe Que les enseñó a hablar Yo fui el héroe Que les enseñó a caminar Y ahora que ya han crecido Mis pequeñitos Verán mucho Más De lo que yo Pueda jamás Piensa que soy papá Ya basta Ya basta Ya basta Richard Ya basta Richard Que si siente Para mí Jajaja Puta empezó a llover No No creo que no Digo si Empezó a llover Que es lo que dijo Pequeñito yo fui el héroe Que les enseñó a hablar Héroe Eso es Debo hacer que se sienta un héroe Otra vez Te lo Praxas Que no